Llegó el especialista, una nueva manera de jugar en el canal. Se trata de un entrenador que va a tener que ir cumpliendo con 12 trabajos, 12 objetivos que van a ir aumentando en su dificultad. Ahora les voy a contar con detalle cómo va a funcionar la partida. Empezamos. En el especialista vamos a jugar de la siguiente manera. Un mismo entrenador, diferentes clubes, las partidas irán en paralelo. Tenemos 12 objetivos o 12 trabajos que cumplir y por supuesto un objetivo por cada club. La partida se va a jugar en su totalidad en directo en el canal de YouTube y también en Twitch. El primer objetivo que tendremos que cumplir es ascender un club a la primera división. No hay restricciones, podemos elegir cualquier club, pero en este caso ya lo tengo decidido y va a ser el Kaisersloten de la segunda división alemana. El objetivo 2 será salvar a un club del descenso y como restricción tenemos que vamos a tomar a ese club en los últimos 10 partidos de liga. El objetivo 3 será clasificar a una Copa Continental a un club previsto para el descenso, es decir, que al principio de la temporada aparezca entre los puestos de descenso de la liga. No hay restricciones tampoco para este objetivo. El objetivo 4 será ganar un título en la temporada siguiente al ascenso y la restricción que tenemos en este objetivo es que no puede ser un club que nosotros hayamos ascendido. El objetivo 5 será ganar la primera liga de la historia de un club. No vamos a tener restricciones en este objetivo. El objetivo número 6 para nuestro especialista será ganar el primer título continental en la historia de un club y tampoco hay restricciones para este objetivo. El objetivo 7 para nuestro especialista será ganar al menos 3 títulos con 11 nacionales de un mismo país. 11 jugadores nacidos en el mismo país pero que pueden jugar en cualquier club de cualquier otro país. La restricción, muy simple, no podemos jugarlo ni en Inglaterra, ni en España, ni en Italia, ni en Alemania, ni en Francia, las 5 grandes ligas europeas. Para el objetivo 8 deberíamos ganar una liga y una copa en la misma temporada con un 11 formado de cantera. La restricción de esto es que no podemos ir a los clubes que tienen la filosofía de canteranos. El objetivo 9 para mí es uno de los más difíciles. Ganar al menos un título en una partida sin atributos. Al menos para mí es muy difícil jugar sin atributos. La restricción va a ser, no vamos a usar un club fácil, no vamos a usar un club en el que podamos reconocer a los jugadores fácilmente. El objetivo número 10 será ganar un triplete, liga, copa nacional, copa internacional, con una táctica defensiva en un club que tenga una clara filosofía ofensiva. Esto parece más difícil de lo que suena. No vamos a poner ninguna restricción para este décimo objetivo. Para el objetivo 11 vamos a tener que ganar todos los títulos disponibles en una misma temporada sin fichajes con la restricción de que no podemos utilizar a los clubes fáciles. Aquellos que están previstos para acabar arriba, los que están cerca siempre de ganar ese título. Y el último de los objetivos, el número 12, será ganar todos los títulos posibles para un club en una partida sin atributos y por supuesto con la restricción de que no puede ser un club fácil. Un club en donde podamos reconocer fácilmente a los jugadores. Bueno, esa ha sido la presentación de esta partida, esta manera de jugar el especialista. Una última notación y es que los directos seguramente irán de lunes a miércoles, quizás algún jueves por las tardes de España, por YouTube, por Twitch y en el horario de las 5 de la tarde a las 6 y media hora española. Hay que restarle 4 o 5 horas, depende del momento que esté viendo este video en Sudamérica. Y me pueden seguir en Twitter, ahí está abajo, HugoVolvFM, todo junto, para enterarse sobre la marcha, a ver si hay algún cambio en los horarios o lo que sea. Nada más, espero que les guste, ojalá se enganchen, esperemos construir un poquito de comunidad alrededor de estos directos que van a salir. Eso harán que sea más divertida la partida y todo. Nos vemos entonces. Un abrazo grande, cuídense, chau.